Esta semana una noticia conmovió y sacudió los espacios informativos del mundo entero. En la ciudad de Juan Domingo Perón, en Argentina, una adolescente fue atacada brutalmente por un par de vecinas que a cuchillazos desfiguraron su rostro. El motivo del ataque, la envidiaban por ser bonita. Estaba mirando en el espejo, acomodándome la ropa, y viene esta chica atrás y me dice, te mato por hija de mierda, me agarra del cuello y me corta la cara. La adolescente atacada de nombre Julia Álvarez tiene heridas profundas en su rostro y espalda que le dejarán cicatrices de por vida. Su familia clama justicia en este caso que parecería sacado de un cuento de terror, pero no. Día con día cientos de mujeres sufren lo que a simple vista podría parecer un don de la naturaleza, la belleza, pero que para muchas de ellas es un estigma que les implica soportar las miradas de todos, los malos comentarios, envidias y en casos extremos, violencia. ¿Acaso ser bonita es para muchas una carga? La gente en la calle opina. Eso está mal porque eso es envidia, ¿verdad? Y no porque hagan eso ellas se van a hacer bonitas o algo así. Yo digo que está mal, cada quien tiene, debe de creerse como es y no andar de que envidia y todo eso, está mal. Porque simplemente la verdad, no sé, me da igual las demás, no que me den igual las demás personas, pero es como que respeto a cada quien. La verdad no, no veo una necesidad para eso, o sea, eso ya depende de cada persona y lo que uno opine de cada quien. Desde una simple crítica hasta un ataque físico, en su naturaleza llevan la penitencia, envidiadas por ser bonitas.